Qué bueno que continúan con nosotros en Iglesia y Actualidad y ya en la parte final de nuestro programa vamos a estar conversando acerca de la salud del Monseñor Benito que ha estado aislado por el COVID-19. Bueno desde aquí elevamos nuestra súplica por la salud de nuestro obispo Monseñor Benito que como ustedes saben es de conocimiento público está afectado del COVID-19 pero su estado de salud está bien está normal simplemente está positivo no ha hecho crisis que digamos y ya en los próximos días estará ya negativo y lo tendremos ya reintegrado en sus labores así que salud para él y para todo su equipo de trabajo. Qué bueno seguimos en oración para que todos sigan marchando muy bien con su salud y la de todos que se han visto pues afectados por esta enfermedad y bueno vamos a recordarles que el pasado 12 de diciembre se estuvo celebrando el día de la Virgen de Guadalupe la protectora de México una Virgen sumamente querida no solamente en México sino en toda Latinoamérica. protectora este esta era patrona de México pero también de todo el pueblo latinoamericano de manera que pasadas semanas se nos pasó como tener en cuenta pero la verdad que la Virgen María que es la misma madre de Dios es protectora de todos los cristianos pero de una manera bajo la vocación de nuestra señora de Guadalupe también es protectora y patrona de todo nuestro pueblo latinoamericano. Así es y bueno queremos aprovechar también este momento para saludar a nuestro querido Eugenio Pérez quien no pudo acompañarnos esta semana desde aquí le deseamos lo mejor y bueno le deseamos muchas felicidades porque ya estamos celebrando una época muy especial y que queremos verlo pues muy pronto así que Eugenio desde aquí te mandamos te mandamos nuestro cariño y ya que estamos hablando de Adviento y la víspera de Navidad pues a continuación el Padre Cecilio nos va a estar dando algunos consejos prácticos para poder vivir la Navidad bueno Eugenio te esperamos aquí estamos contigo este celebrando la Navidad este bien mis queridos hermanos mis hermanas este tiempo es un tiempo muy muy alegre muy hermoso para toda la familia dominicana porque tenemos particularidades para celebrar este tiempo de la Navidad y veo algunas quejas de que estamos celebrando la Navidad en tiempo de una pandemia y en medio de un toque de queda pero nadie de lo que estamos aquí hemos traído la pandemia el toque de queda es parte del gobierno pero es parte también de enfrentar las situaciones que tenemos pero fíjense bien la Navidad es primero que todo recordar que Dios ha tenido tanto amor para con nosotros que nos ha regalado a un salvador y es como celebrar el cumpleaños entonces ahora tenemos una oportunidad importante para nosotros celebrar la Navidad de una manera especial que es encontrarnos en familia y quedarnos en familia en las navidades anteriores aunque el tiempo siempre familiar veo que la gente se va al malecón la gente se va a la discoteca o la gente se va a algún club o a la calle también a celebrar o sea también se va de viaje se van se van de resort pero ahora vamos a estar en familia fíjese bien hacemos la cena la bendecimos el cristiano siempre tiene que bendecir la cena y para que Dios esté con nosotros y nos bendiga todo lo que él tiene tenemos que ponérselo a él y también separarlo para bendecir todas las cosas pero nosotros tenemos que compartir de una manera especial y que el invitado no se quede fuera porque a veces nos llenamos de fiesta y de alegría y de júbilo pero quién es el motivo por la cual estamos celebrando es Jesús entonces en un hogar donde se celebra fiesta y no se tiene en cuenta que Jesús es el rey y que Jesús ha nacido en nuestras vidas en nuestras familias entonces está celebrando pero no con el motivo principal de manera que cuando usted me invita a mí a una casa alguien o invita a Amelia a su casa usted la recibe a ella usted le brinda algo alguna bebida y qué bueno Amelia que está con nosotros que tal cosa pero ella es la invitada o tú puedes ser el invitado entonces el invitado especial de este tiempo es Jesús y cada vez que celebramos sin el invitado entonces una fiesta vana y nosotros no queremos hacer la cosa vanamente entonces tiempo de oración tiempo de alegría tiempo de encuentro verdad tiempo especial para que nosotros sepamos que la vida continúa y también aprovechar alrededor de todas las personas que nosotros están con nosotros de que tenemos que seguir colaborando en lo que estamos haciendo ahora en estos días no podemos seguir siendo transmisores de esta enfermedad y esta navidad para mí van a ser muy especial yo pienso pasármela con mi padre con mi familia diciéndole que le amo y no diciéndolo sino manifestando ese amor como tú piensas pasar navidades mire yo igual en casa con la familia por lo general siempre la paso en familia con el tema de las balas perdidas pues siempre siempre trato de estar en casa y en mi caso como que no va a haber una variación en ese sentido o sea todo va a seguir igual o sea con kobe o sin kobe voy a tener la misma navidad en mi caso pero yo entiendo que claro a uno ahora uno va a estar pues más concentrado no yo entiendo que uno le va a dar más valor también al estar en al estar en familia porque vimos lo difícil que fue este año y llegar a diciembre es como decir guau llegué a la meta logré la meta logré ver este diciembre porque fue un año de tanta incertidumbre de tanto temor de tanto miedo que uno no sabía que iba a suceder con este kobe en los dos primeros meses mucha gente pensaba que se iba a morir y no es para menos porque estábamos estamos o más bien estábamos porque ya por lo menos hay una luz en una vacuna estábamos batallando con un virus que uno no sabía cómo uno lo iba a controlar y que si tú salías de la casa te podía morir si te contagiabas entonces yo creo que ver este diciembre ver con ver concluir este año es muy especial para todos nosotros es como haber superado la meta y dar y dar muchas gracias a dios de que pudimos ver concretar y terminar un año tan difícil que nos marcó para siempre pero que al final nos ha hecho más fuertes y saber enfrentar los problemas yo yo digo que a partir de ahora la navidad será más especial porque no pensábamos que íbamos a poder llegar hasta aquí no pensábamos que íbamos a ver la navidad pero aquí estamos y pensamos celebrarla con alegría con alegría y gozo y pensamos inaugurar el año nuevo 2021 y olvidar este año 2020 en lo negativo claro pero muchas cosas hemos aprendido durante el año 2020 a ser más solidario a ser más sensible con las personas que están a nuestro lado tender en nuestra mano arriesgarnos también para ir al encuentro de la persona que está enferma yo conozco tantas personas que cuando sienten que tienen algún síntoma del cobi no es huir hay mucha gente que huye que huyen no hay mucha gente que van al encuentro para ver mira cuídate no vayas a los hospitales están saturados este quédate aquí tómate esta pastilla los tratamientos de protocolo ordinario que han presentado los médicos este es este es el sentido del dominicano y esta navidad tienen ese tinte especial de encuentro de solidaridad de hacer visible el amor de cristo que nace en nuestros corazones y que tiene que seguir renaciendo en nuestros hogares dominicanos así es uno propone pero al final dios dispone la gran enseñanza de este 2020 uno puede tener sus planes pero al final dios es el que decide lo que va a suceder o no en nuestras vidas él ha permitido esta pandemia él sabe por qué y es el único que sabe hasta cuando vamos a estar enfrentando este este cobi que ha venido pues a cambiarnos la las vidas pero yo creo que al final para bien muchas cosas positivas se puede sacar este gran aprendizaje de esta manera nos despedimos pero antes con la bendición del padre cecilio como cada semana al final al finalizar nuestro programa bueno gracias por permitirnos encontrarnos con ustedes que el amor de dios ilumine sus corazones que el niño jesús renazca en sus corazones en su familia y que le traiga a todos ustedes una bendición especial y que ustedes la reciban en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén así decimos adiós y hasta la próxima semana un saludo